¡Te viene bien! ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Cómo está? Hola, bienvenidos a un nuevo video en Camila y José Delgado y esta vez lo hacemos gracias a una familia con la que tuvimos el privilegio de convivir un momento muy bonito, un almuerzo y les vamos a agradecer y ellos nos mandaron una misión ese día del almuerzo y aquí estamos cumpliéndola gracias a Fran, Francis y Jorge Aguirre que este día lo vamos a hacer que ellos son desde San Fernando, California Ok, señores, miren, les comento cómo va a estar la dinámica vamos a darle de comer a muchas personas, ¿verdad? específicamente a 100 y este día vamos también, aparte de darles de comer vamos a apoyar traemos 100 tacos, señores no, 100 órdenes 100 órdenes de tacos 300 tacos 300 tacos ¡Ay! gran fuerte La familia vio el video de él, de su emprendimiento y decidió ayudarle y aquí estamos nosotros de nuevo apoyando a los emprendedores de Santa Ana y en esta ocasión vamos a tener el privilegio de ayudarle a 100 personas con 100 porciones de tacos Así que, señores, 300 tacos repartidos en Santa Ana de los creadores de Regalando Panes, Regalando Yucas, Regalando Minutas y Regalando Frescos Hoy vamos a regalar tacos, señores, gracias a la familia ¡Ahí sí! Así, señores, vamos mi amiga Francis a regalar los tacos ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Señores, comenzamos miren, ya está aquí listo para preparar 300 tacos en inglés, ¿cuántos serían? 300 tacos 300 tacos Saludos a todos, primeramente a esa familia que usted me comentaba Gracias, de verdad, pues, las palabras se quedan cortas, de corazón, un saludo y que Dios le bendiga al 100 por uno de este lindo gesto porque me apoya a mí y va a apoyar a mucha gente con estos ricos taquitos, ¿verdad? Taquitos mexicanos al estilo salvadoreño Así que vamos a prescindir de los guantes porque para movilizarnos más rápido, ¿verdad? No voy a manipular dinero ni nada más que alimentos Alimentos, correcto Así que, miren, desinfectadita, mamá Ahí están, señores Así que, señores, comenzamos con los tacos y ahí los vamos preparando en estos momentos, señores Gran poder de Cristo Hija, la verdad, es bonito hacer este tipo de videos, ¿verdad? Así es y gracias a Fran, Francis y Jorge Aguirre que nos han apoyado en esto y han creído en el proyecto de Camila y Josué Delgado Y en este momento estamos ayudando también a este emprendimiento de este santané Así que, miren, mientras él los está preparando, señores Porque ahorita va, es titánica, está a venta, señores, ahorita Así que, mientras él los prepara, vamos, vamos a dejarle imágenes Y recuerden que somos Camila y Josué Delgado, señores Oh, miren, que gran poder de Cristo, miren Miren, oh, gran Y los vamos a hacer toditos mixtos Toditos mixtos Así que, hoy no va a haber preferencia que quiero pollo o quiero res Lo siento, porque para ser equitativos, un balance Un balance, ¿verdad? Sí, pero siempre bien cargaditos, porque queremos que se sustenten Este es mi sello personal, la abundancia La abundancia, sí, miren Oh, señores, gran poder de Cristo, señores Recién picadito Recién picadito, señores El pico de gallo, señores Y el limón ya lo traigo cortadito para que no se nos vaya a cruzar ahí el tiempo Entonces, señores, miren, vamos a empezar de este lo amargado Voy a necesitar un auxiliar del chile, porque no todos van a querer Si usted quiere, usted va a ser mi auxiliar del jalapeño Licuadito Licuadito, vamos a ver Ok, miren ¿Quién va a ser el afortunado de la primera orden? Démosela ahí al compadre ¿Cuál compadre? ¿A quién? ¿Allá el compadre? Ok Démosela, miren, aquí lo vamos a dar La primera orden del día La primera orden del día, señores No, hombre, vaya muñeco Pa' que coma Ahí sabe Ahí sabe, miren, señores Ahí está Los taquitos Pa' que la pase bonito, dice ¿Va a querer chile? ¿Va a querer chile? Ahí sabe, señores Pa' que la pase súper bonito, señores Así que Ahí estamos, señores Llevando Llevando esos Esos taquitos, señores Bueno, señores Que viene la segunda Venga, pasa por aquí, señor Pasa por Dale la madrecita Miren Ahí sabe Bendición, bendición para ustedes Que Dios me lo bendiga ¿Va a querer chile, hija? ¿Quiere chile? Ah, sí, pues Sí, pues Dele, dele, dele Claro que sí Claro que sí Aquí, aquí, aquí Ay, qué sabroso Gracias, gracias Ahí estamos, ahí estamos Gracias Yo me lo bendiga Amén Bueno, señores Va Va, señores Ahorita vamos Mira ahí Que aquí no Dale, dale, dale Ahí andamos Ahí andamos, señores Maestro, aquí le traemos Gracias Pa' que coma Y que no ocupe mucho el micrófono Ahorita Gracias Bendiciones Gracias Que Dios me lo bendiga Gracias Igual Estamos Ahí estamos Miren, ahí están Ya ven Sí, señores Son estrategias de venta Sí, señores Así que miren Aquí Vamos a seguir repartiendo Vamos a seguir repartiendo Quédense con nosotros Vamos a hacer varios Y cuando ya los tengamos Los vamos a repartir Va, señores Demas Si van Si van Están llenos los saquitos Va Vamos Vamos Saboreando Con chile Con chile Sí, hombre Rico Ahí estamos Qué rico Gracias Bendiciones Gran poder de Cristo, señores Sí Ahí estamos En el mercado Hoy Seguimos Seguimos Aquí repartiendo Ey, va, muñeco Ahí está Ahí está Como sin Como sin Con chile Con chile Gran poder de Cristo, señores Miren Allá está comiendo La madrecita también Aquí está comiendo El muñeco Todos comiendo Qué rico Hija Démosle Démosle, compás Vaya, maestro Gracias Gran poder de Cristo No se me caiga De la emoción De la emoción Mire, dele, dele Un poquito, poquito Un poquito De la verdad Dele, dele Dele, dele Dele Dele, dele Dele, peligroso Me quiebro Ahí está Ya casi Vieron aquí los chivos Que me hubieran grabado Eso Pero solo todos ellos Vieron nada más Uy, aquí viene Pasar por aquí, señor Ahí está No, está de gratis Gracias Dios me lo bendiga Ahí está Ahí está Así que seguimos Con más, señores Ahí está Preparando Ahí está Preparando, señores Uy, aquí comienza Ya la repartición Lo que divertida Va, señores Démosle aquí Démosle aquí Ven Démosle aquí Va Agarre, mire Mire, ahí está Le puedo dejar El de mi esposa No, después le agarramos El del esposo Ahorita vamos a salir Con los de aquí Vamos a salir Sí, sí Miren Ahí agarren Agarren Que el señor Me los bendiga Agarre, patrón Gracias, gracias Agarre Ahí está Mira, abuelita Dime fotos Para que me hagan El canal 4 Ahí está No, el canal 4 no Le puso derecho de autoria No El canal 4 no Démosle a ella Mire, démosle a ella Que el señor Me los bendiga Vaya, vaya Agarre Agarre ¿Qué andamos regalando? Bien, le vamos a regalar A él también Mire el taquito El de él Que Dios me le bendiga Ahí está Ok, ahí está Agárrenmelo Ok, le agarró el de él Va Bueno, bueno Y aquí, ve Aquí, ve Aquí, el compadre Compadre, ve Ahí está Vaya Vamos a traer más, señores Ahí está Ahí estamos Así que, señores Acuérdense que son 300 tacos, señores Los que tenemos que dar O sea, son 100 porciones 300 tacos, señores Así que, bailando Te conocí Y los tacos Sí, en la regalizante La regalazón Lo que divertida Son Ahí está Miren, ahí está Démosle aquí Démosle aquí Muchas gracias Sí, miren Vaya, muñeco Para que no te nos des Pegándole los cocos, bebé Ahí está Bendición Me provecho Ahí está, miren Ya ven Y así se van acabando Así se van acabando Los tacos Así que Quédense con nosotros Que seguimos con más Más Señores, miren Aquí andamos Con la regalazón Lo que divertido Démosle Uno a ella Tenga Que el Señor Me los bendiga Gracias a nuestros suscriptores Miren, bendiciones Cuídense Ahí están, ya ven Otros que fueron felices Comiendo tacos, señores Aquí en Santa Ana Wow Seguimos con más Ya están los otros Poco, vayan Ahí Démosle, démosle Ahí, agarren Agarren una porción Ahí Agarren una porción Miren, gracias a nuestros suscriptores Camil y José Delgado Agarren, agarren Hay nuestros suscriptores Hay nuestros suscriptores Que son varios Gracias Miren, démosle también a él Agarren una porción Vamos, bendiciones Bendiciones Démosle a la señora Mira Démosle a la señora Aquí, aquí démosle a la señora Bueno, madre Aquí le traemos taquitos Para que coma Aquí está Y ahí va a agarrar Uno a ella también Y seguimos con la repartición Aquí en Santa Ana Ok, señores Y seguimos Y les vamos a dar A nuestros agentes de seguridad Miren Allá va Margarita Y ella les va a dar Por seguridad Nosotros Miren Allá está Margarita Repartiéndole A los agentes policiales Y allá está El otro también Estamos para servirle Gracias Ahí estamos Señores Ahí estamos Y seguimos repartiendo Los taquitos En Santa Ana Hasta los policías Le hemos dado Qué lindo Qué lindo Continuamos Aquí entregando Las porciones de tacos Ahí está Miren Bendiciones Bendiciones Gracias Ahí está Miren Gran poder de Cristo Bendiciones 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 y seguimos con más lo siguen preparando señores esta es la importancia que estamos llevando todos todos los saquitos ahora al repartir estos cinco y cumplimos la primera meta que son 50 las primeras 50 porciones y entonces ahorita ya está preparando el restante agarren plantes gracias gracias y pársela bonito que lindo agarra y agarra y no te da pena bendiciones y seguimos por más seguimos y enfocar la fila que se ha hecho miren la fila que tenemos hecho señores miren la fila así que empezamos ahí está bendiciones bendiciones ahí estamos para servirle al señor aquí al señor y sigue sigue y sigue señores al señor y vamos a seguir con más señor y todavía sigue la fila todavía falta todavía falta ahí está la abuelita va la abuelita Dios me los bendiga sigue seguimos con más bueno señores les vamos a dar a las personas que recogen basura ahora ahorita 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 miren ahorita se los vamos a dar dale 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 yo desde el otro muchas gracias ahí está dale Dios me los bendiga ahí estamos ahí estamos ahí estamos seguimos con más tenemos la patroa biased hoy comenzamos continuamos aquí por claro Dios me los bendiga cuídense yo les bendiga muchas gracias muchas gracias Dios me lo bendiga un poco de foto bendiciones bendiciones ¡Ahí estáis! ¿Dónde estamos, Venezuela? Muchas gracias, Dios los bendiga. ¡Uy, señores! ¡Miren cómo estamos! ¡Ahí estamos! ¡Buen provecho! ¡Señores! ¡Vamos con los últimos! ¡Verdad! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis, señores! ¡De color, la voz, la voz! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos, miren! ¡Gran poder de Cristo, señores! ¡Ahí estamos! ¡Bendiciones! ¡Ahí estamos! ¡Dios me los bendiga! ¡Ahí estamos! ¡Bendiciones! ¡Ahí estamos, señores! ¡Bendiciones! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Aplausos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Y buen provecho! ¡Y culminamos, señores! ¡Aplausos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, señores! ¡Gran poder de Cristo, señores! ¡Culminamos, señores! ¡Hasta aquí! ¿Fueron cuántas fueron, hijas? ¡Fueron 100 porciones de tacos, 300 tacos, los que Fran, Francis y Jorge Aguirre propusieron esta vez! ¡Y como Camila y José Delgado cumplimos de nuevo una encomienda más! ¡Gracias a ustedes! ¡No, pero estén pendientes! ¡Estén pendientes! ¡Así que miren, señores! ¡Mi amigo Tony! ¿Cómo estamos? ¡Estoy emocionado, contento, feliz! ¡Ano nadado! ¡Cuánta gente, verdad! Mucha gente, pues yo quisiera tener mucho más para seguir dando y dándole! Pero pues sí, lo que se pudo hacer fue excelente porque fueron 100 personas que van contentas. Porque a veces no hay el dolarito para comprar los tacos, ¿verdad? Agentes policiales de todos, señores. Así que sí, hasta los recolectores de la basura pudimos compartirles. ¡Sí, qué bueno! Pues es una bonita experiencia. ¡Qué bueno! Mira, mi amor, vamos ahora después, atiendenme la cámara así con él. Después del gran esfuerzo, señores, viene su recompensa para... La mejor parte. La mejor parte para el emprendedor, señores. Entonces fueron 1, 2, 3, 4, 5. ¡100 dólares, señores! ¡Así está! ¡Venga! ¡Venga! Así que, señores, miren, allá estamos definitivamente. Es un privilegio poderles servir. Y que, pues, hoy hayamos entregado 300 tacos, 100 porciones. ¡Wow! Así que, miren, quizás nos vamos despidiendo desde esta locación. Muy bonitos, con toda la raza. Y nos vamos a decir... ¡Bésela! ¡Bonitos! ¡Gran poder de escrito! ¿Y cómo es? ¿Quién está aquí? ¿Cómo es? ¡Quién está aquí! ¡Quién está aquí! ¡Ahí está, señor! ¡Cuando escuche eso, le compra, le compra! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.